Mira mi man, yo ya... Hoy tenemos Joa Nocturno, pero Joa Nocturno triste mirando a la luna mientras está así, va poco a poco fundiéndose a blanco y negro la cosa. Estoy bastante, bastante cansado la verdad. Y os preguntaréis, ¿por qué? Vale, de antemano ya quiero decir que seguramente no me hayáis visto mucho. Hay un hecho indiscutible y es que esta semana está empezando todo el movimiento de Sevens y los Rush Duells en general, ¿no? Entonces, ya está el contador, van a salir de aquí a unas horas, 8 o 9, yo que sé, realmente. El hecho de que los Rush Duells vayan a salir en... bueno, y hay muchas filtraciones y tal, que os iré dejando alrededor del vídeo porque realmente no me apetece en general ya darle mucho trabajo ya más. Bueno, de eso ha parecido un poco porque quería hablar un poco del tema este que hay aquí, desde que creo que no es ningún misterio, si os ponéis a mirar mi canal, que el tema de los Rush Duells, desde que se han filtrado y están por ahí, es un tema recurrente, ¿no? Es un tema bastante importante. Es, como dice en inglés, el stepping stone, realmente, ¿no? de que puede haber más grande en la historia del Duelllings desde ahora. Y yo tenía pensado hacer dos vídeos bastante currados para celebrar la situación. Uno es el de tutorial de Rush Duell, que no me arrepiento para nada de haberlo hecho porque sigue sirviendo para el juego en físico y sigue pudiendo estar bastante en general, demostrando bastante bien en general para cualquier persona, si de aquí a 62 cuatrillones de años, pues le da a Konami por sacar las cartas en físico y tal. El tema de los Rush Duells en físico nunca me ha parecido mal. Bueno, yo qué sé, a lo mejor si ahora en Occidente empiezan a sacarlos y por comprar una estructura de Yuga te cubran 60 dólares, pues dices, hombre, eso sí me parece mal, ¿no? Pero a priori no hay ningún problema con eso. Bueno, basándome en esa lógica y antes de saber nada de los Rush Duells en Duelllings, que es el tema primordial que vamos a hablar hoy, un poco improvisado, como podéis ver, no tengo ya ganas de currármelo mucho y os voy a explicar por qué. Todo ese tutorial y tal está bastante chido. Yo de verdad tengo muchas ganas de jugar los Rush Duells en Duelllings, pero eso fue antes de que se filtrara todo, ¿vale? Para los que no lo sepan, para los que no lo sepan, bueno, doy un poco de información, ¿vale? A seis o siete horas desde que publique este vídeo, van a sacar un stream, típico stream que hace Konami siempre, donde te habla del nuevo mundo y cosas por el estilo. Luego te ponen el tráiler, donde los guachones, pues lo típico en R5, decía, hoy sí, voy a ser el mayor payaso del mundo, piqui piqui, y todos ahí, dale, dale, Yuga. Eso hacía el tráiler, ¿vale? O en Brains es en plan, oh, sí, es hora de ser Edgy y no pillar, y ser el único que no pille cacho en todo el anime. Vale, play, make up, dale, y tal. Pues de aquí saldrá el The Sevens. El The Sevens es un poco más especial, porque quitando los motivos obvios de que es un mundo muy diferente, ya no está hecho por el estudio Gallop, está hecho por DICE y cosas así. es algo mucho más relevante, ¿vale? Y yo quería hablar del tema de los Rush Duels en Duel Links en un vídeo que se titulaba exactamente igual que el que estamos viendo ahora, pero con una variación, ¿no? Que fuera a dar vueltas en torno a la idea de los Rush Duels. ¿Van a matar Duel Links o van a salvarlo? La rendición o salvación, ¿vale? Y yo sé que en la comunidad hispana no mucho, realmente. En la comunidad hispana casi ni se ha hablado de esto, más allá de algún meme suelto de Facebook y tal, lo típico. Pero yo desde que se anunció el mundo The Sevens, de aquí entre seis meses y tres, que es cuando se estuvieron filtrando las cosas importantes, yo ya estaba pendiente, ¿no? Ya estaba pendiente de la situación y yo vi que era una cosa bastante importante de la que hablar. De forma no irónica, pensando que sí que puede ser algo que acabe con el juego o no. Y el tema de cómo van a salir los Rush Duels en Duel Links es un... Por lo menos en mi comunidad, ¿vale? Es algo que se lleva dando muchas vueltas y mucho tiempo antes de que se filtrara todo, básicamente, ¿no? O sea, yo ya no sé qué coño van a decir en el streaming de mañana, literalmente lo único nuevo que podrían decir es que las cartas se hacen con oro, pero es mentira, ¿vale? Ahora explicaré un poco eso. Entonces, yo dándole vueltas a eso, hice un vídeo bastante largo. De hecho, en el tutorial de Rush Duels dije que iba a mencionar un vídeo abarcando la situación de los Rush Duels llegando a Duel Links. No el cómo se juega, ni qué tan divertido puede ser el modo de juego, sino lo importante, ¿no? O sea, la economía y todo ese tipo de cosas. Os estaré dejando el guión ahora mismo para que lo veáis. Como podéis ver, es un vídeo bastante denso, bastante tal. Y yo ya me cansaba, me cansaba porque he de decir que Sevens, hasta el punto de que en mi comunidad se hizo el meme de que iba a tener que cambiar el guión siete veces, por la tontería de Sevens, vamos. Y yo ya viendo la situación, ya me he dado un poquito igual. Podía haber hecho este vídeo hace dos o tres días, que es cuando subí el vídeo de filtraciones y tal. El vídeo de filtraciones, que lo tenéis en el canal, ¿vale? El de cómo sean los Rush Duels, reglas de Rush Duels filistradas. Al principio lo hice mirando y ya está. ¿Vale? Pero dándole unos pocos días me ha dado tiempo a reflexionar, ¿vale? A reflexionar al respecto. Y bueno, spoiler, ¿vale? Llevo toda la puta semana a Fónico. De hecho, si os veis los dos últimos vídeos, veréis cómo me estoy muriendo, tosiendo, todo el puto rato. Entonces no he podido grabar vídeos ni hacer nada. Y ahora que por fin tengo un poco más sana la voz, con este tono de modo sexo infinito y con la increíble cantidad de cero edición, vamos a explicar un poco más la situación y lo que ha derivado este vídeo. Este vídeo tenía, a ver, que había sido ese guión de 5.000 palabras que habréis visto por ahí. Bien chido, bien editado y tal. Y he decidido descartar la idea porque he caído un poco en la desesperación, ¿vale? Yo os voy a explicar exactamente por qué. ¿Vale? Yo, cuando iban a salir los Rush Duels, cuando se puso como una posibilidad sobre la mesa, mucha gente ya de por sí le echó bastante caca. Sobre todo los ingleses. Los ingleses ya dijeron que era una basura inaguantable y que seguramente se fuera a cargar el juego. Entonces, yo en esa época tenía un poco la mentalidad de, macho, es que sois un normal eso que os pasa. Un modo de juego nuevo, macho. Es que parece que no queréis cosas gratis. Y he ahí la situación. Con el tiempo, ya me dio tiempo a mirar un poco el punto y tal, analizarlo y llegar a la conclusión de que seguramente los Rush Duels sí que tengan la capacidad de matar completamente el juego. Pero no por los nostalgia mongolos estos, ni porque el modo de juego sea caca. Los Rush Duels son divertidos y Yu-Gi-Oh! 7 hay que entender que es un Kodomo y que no va a ser aquí tu toque, ¿vale? Y aquí ya no va a haber más asesinatos egipcios. Ni nada por el estilo. No estoy ni denegando ni la calidad de Sevens como serie, ni la calidad de los Rush Duels como entretenimiento divertido, ¿vale? Sino el tema importante, el tema de debate, que es cómo van a incorporar los Rush Duels, ¿no? Los Rush Duels maten seguramente el juego. Y en torno a eso, hicimos, hice más bien porque, bueno, hicimos porque fue mucho debate de mucha gente, yo solo lo recopilé y puse un poco de mis ideas. Era el tema de las pocas teorías que hay, ¿no? O sea, hay que entender un punto clave, ¿vale? Hay que entender un punto clave y es que los Rush Duels, quitando dos juegos culeros de Switch, que no es que sean aquí la hostia, jugando cualquier emulador culero, seguramente pueda jugar mejor los Rush Duels que en cualquiera de esos juegos de Switch. Tenían su historia y movida, pero que da igual, vamos. Occidente, en general, no había podido poner sus manos encima del juego. Hasta cierto punto, porque hasta el día de hoy sigo sin ser capaz de comprender exactamente por qué pasa esto, en los Rush Duels, lo que es físicamente, mucha gente los quiere. Hay cosas como las cartas de realiza Overrush Rare, que obviamente en Duellings o en un juego digital, pues no va a ser lo mismo. Obviamente, o sea, se nota que es un juego pensado para jugarse en físico, ¿vale? Entonces, yo entiendo, también entiendo un poco la situación, los Rush Duels y en general el Seven salió en el 2020, con todo el tema de la pandemia. Y claro, si no podías ni viajar, imagínate importar cartas y cosas así. Aunque, bueno, las podían producir en los países donde ya producen las actuales. Pero bueno, yo qué sé, no sé qué planes tenían. Pero no sé por qué hasta el día de hoy no las importan. Entonces, el hecho de que la gente quiere jugar Rush Duels es un hecho innegable, ¿vale? Mucha gente quiere jugar Rush Duels. Yo sé que habrá algún pavo aquí en este que... ¡No me piensas aquí! Y los Rush Kaka Duels y tú, ¡guau! Venga, sí, a la esquina de reflexionar, ¿vale? Eres súper listo. Toma, toma, toma tu plaquita de ¡guau! ¡True Yu-Gi-Oh! Fan, ¿vale? Por cierto, cuando Kazuki dejó Yu-Gi-Oh! Dijo que la obra pasaba a manos de otros. Entonces, como evolución es cosa de cada uno, ¿vale? Nunca entendí eso, tío, de los true fans de Yu-Gi-Oh! Me parece súper patético. Pero bueno, yo entiendo que te puedas parecer mejor. Pero, en fin. Whatever. El caso. El hecho de que Konami tenía que sacar el juego de alguna forma en Occidente, sabemos que en físico no. Vale, en físico no, por alguna razón. No sé exactamente cuál es. Y a estas alturas ya me da un poco igual. O sea, pero el hecho de que el hype estaba ahí, está. Porque si, por ejemplo, vosotros os ponéis a mirar canales. Hay muchos canales de opening. Mucha gente compra las cartas a pesar de estar en Japón sin no entender una fucking mierda. O incluso yo he sacado juegos en simuladores. O sea, que hubiese habido bombo sobre eso. Quizás se hubiese apagado pronto, quizás. Pero, no sé, ahí estaba la posibilidad, ¿no? Entonces, el hecho de cómo liberen los rush duels en Occidente es importante. Es importante porque tendría que ser en digital. Vale, pues lo sacamos en digital. Entonces, ¿por qué cojones los sacan en Duel Links? ¿No? Va a haber un tema recurrente a lo largo de todo el vídeo que es ¿por qué no sacaron otro juego aparte? ¿Vale? Es siempre que vaya hablando y dialogando pensar en eso. En plan, ¿por qué no sacaron un juego aparte? ¿Vale? Entonces, mucha gente supuso, la teoría más obvia es que Duel Links se podría decir que es la gallina de los huevos de oro de Yu-Gi-Oh! desde hace años. Sí que es verdad que Master Duel actualmente puede tener más jugadores o incluso hacer más dinero. Pero el Master Duel lleva un par de años. Además que todos conocemos el típico meme. Pero vamos, es que esto la peña lo lleva diciendo desde hace años. Diciendo lo típico de, si sacan GX Duel Links se muere, si sacan los sincros Duel Links se muere, si sacan los pendulos Duel Links se muere. Mi, 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 mi. Y al final del juego nunca se muere, que es una cosa que flipas. Pierde jugadores y actualmente está en una situación bastante mala. Las cosas como son desde que salieron, desde que salió Master Duel. Bueno, eso ahora lo explicamos, ¿vale? Eso ahora lo explicamos. Uno de los motivos por los que se podría suponer, y sinceramente este es el único que veo yo lógico, porque los demás, o sea, ya los pensé en el otro vídeo, pero todos han sido automáticamente descartados por cómo se ha desarrollado la situación, ¿no? Lo único que puedo pensar es que a Konami, o a los desarrolladores de Duel Links, o a quien sea que lleve estas cosas, le dio miedo que los Rats Duels puedan no triunfar en Occidente y los haya metido en Duel Links para intentar pillar una comunidad que ya lleva años ahí y que hay mucha gente en general, ¿no? Ya no hay tanta gente, porque recordemos que Duel Links se puso ahí en el top de ganancias, ganando hasta a los gachas de monas chinas, que eso era absolutamente increíble, porque claro, o sea, tendrá cantidad de chichis impresionante, pero nadie puede ganar a los gachas de chichis de japonesas. Es una cosa impresionante, ¿vale? Entonces, eso es literalmente el único motivo por el que creo que los van a sacar. O sea, intentaría argumentar algo más a favor, pero no soy capaz. Uno de los motivos puede ser el hecho de que Duel Links quieren que siga existiendo, entonces ya han llegado a un punto de nuevo retorno, donde ya no hay más mundos del juego original, ¿no? Y he de decir, esto es una teoría que tengo yo, pero la menciono ahora en un minutito, y es que los animes de Yu-Gi-Oh! ahora están yendo a toda hostia. Yu-Gi-Oh! 7 se terminó en 92 capítulos, que para los que no lo sepáis es poco más de un año y poco de misión. Y ahora Go-Rash está por el 70 y pico, 76 o 77, buen mamardo ahí, por cierto. Y ya estoy en pinta de que está acabando casi, están ya por el último, el semiúltimo arco. Y Go-Rash lleva anunciado poco menos de dos años. Entonces, yo creo, tengo a la teoría, que Kikonami quiere como que estar todo el rato sacando mundos de Yu-Gi-Oh! Y en vez de sacar animes durante 4 o 5 años, como hacía antes, ahora lo que va a hacer es sacar mundo casi cada año, para estar todo el rato metiendo mundos en Duel Links. No sé, eso es una teoría que tengo yo, ¿vale? También puede ser una consecuencia de que la historia de Sevens está mal contada, porque está horriblemente mal contada. O sea, yo pensaba que Go-Rash iba a ser algo bueno para la franquicia, y al revés, es que es peor. Es que, literalmente, Go-Rash, si algún día voy a hacer una guía, tío, de cómo verse Sevens o algo así, y voy a decir Sevens del capítulo tal y de Go-Rash, voy a decir el capítulo 39 y el último, y ya. Porque el resto de Go-Rash me sobra. Es que es una cosa que... Madre mía, qué locura que me ha hecho este anime. Es que son los mismos personajes con skin. ¿Sabéis en el LoL, como cuando compras un personaje y por 200 RP los puedes tener el color chicle feo de mierda? Pues en Go-Rash los personajes son igual. Son los mismos de Sevens. Hasta con los mismos dobladores. Es que es una cosa que... En fin, me tira. Y además con los chistes de mierda, tío. En plan, por ejemplo, si este se llama Paquito, el de Go-Rash se llama Poquito. Y tú, joder, guau, qué originales. No sé. Una cosa que de verdad yo no soy capaz de entender, tío. No soy capaz de entender lo mal hecho que está eso. Puede ser que solo sea una consecuencia de eso. Puede ser que luego termine Go-Rash, sigan con Go-Rash Duel, si se saque un anime aquí buen arduo de ciento y pico capítulos y a tomar por culo. Puede ser. El hecho de que los Rush Duel fueran a llegar al juego, tú a ti te inspira que si lo van a sacar en Duel Links, la lógica te hace pensar que los Speed Duel y los Rush Duel tienen que ser compatibles en el juego. Porque imagínate que tú sacaras Rush Duel y luego en un juego que llevas siete años jugándose solo y únicamente con Speed Duel y no fueran compatibles. Imagínate que la Currency fuera igual para ambos y que no te dieran cosas extra, por ejemplo. Vale, pues eso te hace pensar que para qué cojones ibas a hacer eso en vez de sacar otro juego aparte. ¿Vale? Como eso era algo que era prácticamente improcesable porque era tremendamente estúpido en todas sus variantes. En la comunidad se ha ido debatiendo y pensando qué posibilidades podía haber para que los Rush Duel y los Speed Duel convergieran en el juego juntos. Y yo, el vídeo este de las 5.000 palabras siempre estuvo pensado en torno a eso. Se pusieron muchas teorías, ¿vale? Entre las que están, pues, cartas gratis que... Tottería, vale, que al final no se ha cumplido ninguna. Cartas gratis que se pudieran comprar con oro. Eso era... Eso era una fumada, ¿vale? Yo sé, por cierto, que va a haber mucha gente porque en Duel Links siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Siempre que pasa algo malo, te viene el típico tío. Es que además... Es que les tengo un odio, tío. El típico tío de... Es que era súper obvio que iba a pasar. Inserte cosa malísima que no era obvio que fuera a pasar. O sea, siempre lo mismo, tío. Eso es que me los he imaginado como el meme del Arcafetino y tú, vale, venga, loco, sí. Ok. O sea, yo sé... Venga, va. Inserte. Wow, come on. Inserte. Wow, Rush Duel's caca. Inserte. Wow, memes de Beyblade. Vale, lo que sea. Pero, tío, o sea... La lógica común te hace pensar que si vas a sacar otro modo de juego aparte y le vas a dar mucho bombo teniendo en cuenta que el juego lleva siete años usando otro modo de juego diferente la lógica te hace pensar que deberían convivir. No pisarse. Eso es lo lógico. Otra cosa es que luego lo hayan hecho fatal. Pero eso ya es otra cosa. ¿Vale? Entonces, las teorías estas hasta cierto punto tenían sentido. Había muchas teorías. Desde que... Eso... Sí que decir que todas las cartas fueran gratis y que se compraran con oro eso era una fumada. Eso sí que no... Eso sí que no tenía... No había por dónde cogerlo. Pero... Se plantearon cosas que tendrían hasta cierto punto sentido. ¿Cómo puede ser el tema de una moneda nueva? Que eso sí que... Que es un tema del que yo quería hablar en el vídeo y que hasta cierto punto tenía mucho sentido. O que los personajes dieran muchas gemas. O una que todavía es probable, aunque ya creo que no, viendo las filtraciones. que las cartas de Rushdwells salieran en cajas de formato pick-up box como la que se ha visto del VLS y tal, que eso sería siendo malo, pero sería... sería convivible, ¿no? Sería... Que pueden estar juntos. Si tengo cara de que me estoy puto muriendo es porque me estoy puto muriendo. O sea, llevo cinco días... Cinco días de pura tos. O sea, si estoy sudando también es un poco por las situaciones que tengo el foco ahí. En fin, da igual. Entonces se planteó todo eso. Y luego salieron la bomba, ¿no? Que fue las... las filtraciones de... el trailer del mundo y de las recompensas y todo eso. Y ahí ya... Toda la puta mierda. Todas las teorías fuera, descartadas. Rushdwells va a ser 100% gemas, va a ser 100% gacha, va a ser 100% págalo todo, cabrón. Pues va a ser como un mundo normal, pero con Rushdwell. Muchos hasta el día de hoy lo veremos ahora en el... en el streaming, ¿vale? Si ahora de aquí a 7-8 horas sale el streaming y te confirman que efectivamente hay otra moneda o algo así, chapo. Yo solo habré quedado como un pendejo ahí, oh no, güey, denle una falda para la niña y tal, pero bueno, pero seguramente no vaya a pasar, ¿vale? O sea, tal como ha quedado claro por las filtraciones y por las recompensas, porque yo sé que hay gente que todavía tiene esperanza, pero loco, es que se ha filtrado hasta la puta moneda que van a usar para saber quién va primero, pero no se ha filtrado nada de una nueva moneda. Ya está, man, o sea, que no, que no va a haber nada, ya está, punto, no hay nada, punto. Entonces, se ha visto que los Rastwares no tienen ni moneda nueva, ni sistema de crafteo, y solo gemas, y gemas, y gemas, y gemas. Pues muy bien, pues solo gemas. Perfecto. Y ahora quiero sacar otro tema, ¿vale? Que tema quizás más importante, ¿vale? Si vosotros miráis la lista de jugadores de dueldings, ya sea en móvil o en PC, que en PC es ínfima, pero en móvil suele ser más, ¿vale? El mes en el que salió Master Duel, el juego tuvo una chopeada de jugadores, o sea, ¡pum! La mitad, muertos. En plan, ¡pum! Sefan, Good Bad, Forever. Desde que salió Master Duel, Yu-Gi-Oh! ha tenido, el dueldings ha tenido literalmente la mitad de jugadores. Siempre, o sea, ya, todos los meses. Dividió muchísimo la comunidad, y claro, si divide la comunidad, divide también las ganancias, y eso siendo un juego aparte, eso siendo un juego aparte. Pero venga, como es la primera vez hasta cierto punto, se puede medio entender, porque una cosa que sí que es verdad, que Master Duel es el simulador perfecto de Yu-Gi-Oh! TCG, eso creo que no hay nada discutible, los jugadores de Yu-Gi-Oh! como si esto fuera 2008, coño, llevaban deseando, como locos, un sitio donde jugar en digital. y desde que salió Duel Links en PC, pues ese ha sido su sitio. Y es entendible, o sea, yo entiendo que no ha sido fácil jugar Yu-Gi-Oh! a lo largo y ancho del planeta desde hace muchos años, más últimamente, ¿vale? Porque actualmente para, por ejemplo, ser competitivo te tienes que gastar 400 dólares cada 3 o 6 meses y tal, y tú dices, joder, vaya bastón, qué locura. Y yo entiendo que Duel Links pegara ese boom y luego el Master Duel recogiera a esos jugadores que buscan ese tipo de experiencia. No es una tragedia realmente, sino que es más bien poner las cosas en su lugar, ¿no? Y no me voy a tirar aquí debatiendo si es mejor Master Duel o Duel Links, porque en teoría, que ese es otro de los temas que quería abarcar en el vídeo grande, porque en teoría ambas apelan a fandoms diferentes. En el vídeo grande expliqué cómo yo actualmente opino que no es así. Pero bueno, mitad de comunidad, mitad de dinero, Duel Links pasó a ser de... Duel Links y por ejemplo me dirías top 10 juegos que hacen dinero en la store o alguna movida así. Duel Links siempre estuvo ahí, siempre. Y es de que salió el Master Duel, ¡pum! Abajo. Y ya no lo vuelves a ver. Vale. Y es, repito, eso siendo un juego aparte. Y ahora viene la parte increíble, ¿vale? Y es, es, esto es dividir la comunidad. Es malo, ¿no? Porque consigues este, vale. Entonces, ¿qué coño pensaban al hacer exactamente lo mismo, pero dentro del mismo juego? O sea, si te llevaste ese hostión con un juego aparte, ¿por qué coño haces con otro... dentro del mismo juego? ¿A qué mente se le ha ocurrido que eso puede ser buena idea, tío? Repito, todo esto bajo la suposición de que fueran cosas diferentes. Porque, si, por ejemplo, tú no vas a culpar al Hearthstone por meter los Battlegrounds y movidas por ese estilo, porque si tú quieres hacer un juego que sea el nexo de varios modos de juego, eso está muy bien. de hecho, Duel Links en esa temática pega que flipas, porque, bueno, todos sabéis que el símbolo de Duel Links siempre ha sido como el portal este, ¿no? El portal que lleva a otros mundos y une todo y se creó bajo la premisa esta japonesa que siempre gritan en la esta japonés de que si lo traduces era como duelistas alrededor del mundo y cosas así. Duel Links hubiese sido un sitio maravilloso para tener un nexo de modos de juego y además que temáticamente pega que flipas, eso estaría muy bien, pero igual que el Hearthstone tiene su su modo de juego aparte, con sus monedas aparte y por ejemplo Runaterra tiene no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? El camino este donde revives como la historia y Magic Arena o Magic es diferente porque las mismas cartas siempre para algún modo de juego y tal, pero bueno, nadie quiere jugar una partida de Commander en el Magic Arena si es que se puede, si es que así se puede. Yo entendería, yo entendería que hubiesen usado Duel Links para hacer de nexo entre mundos si si ambos estuvieran separados pero no lo están entonces repetir lo mismo si no si no van a hacer eso ¿por qué coño no hicieron un juego aparte? Es que no tiene ningún sentido porque ahora ya da igual como lo hagan ya da igual si tenemos en cuenta la premisa que hasta que no voy al puto streaming me voy a ver aferrar a que no sea así pero bueno si las gemas del mismo juego sirven para los dos modos de juego da exactamente igual como lo hagan porque va a estar mal siempre da igual la premisa que hagan va a estar mal da igual si sacan las cajas de speed y rush a la vez da igual si las sacan por meses da igual si las sacan cada 15 días y una pequeña y otra grande si es que da exactamente igual porque cuando le des un tiempo la gente se va a separar y da igual es una cagada que va a estar ahí para siempre para siempre de hecho ya hay comunidades que te están diciendo gracias al bonus este de 50 gemas hasta que salga al mundo te están diciendo que te hagas otra cuenta aparte y es que es así o sea y vosotros sabéis que técnicamente si nos ponemos tiquimiquis gracias al sistema de konami técnicamente no puedes tener dos cuentas de dual links a la vez vale o sea si no nos ponemos en plan tiquimiquis ya es cagada de siempre ¿por qué? porque si eres jugador de rush te tienes que comer un juego sobre todo en speed porque llevas 7 años en speed para conseguir recursos y si eres un jugador de speed literalmente todo lo de rush es como si no sacaran nada o sea son cosas que no te interesan esto solo beneficiaría no no beneficia a nadie porque yo estaba pensando bueno si sacan dualistas de 7s con gemas al menos los que quieran speed conseguirán las gemas pero tío a cambio de que cada vez que saquen contenido de rush es contenido que pierdes para tu juego forever y entonces ya la comunidad se ha dividido completamente yo monté un hype bastante buenardo con los rush duels y con el tutorial que agradezco mucho a la gente ¿vale? todavía puede ser que los rush salgan bien y tal que yo no te digo que no puede ser que que esa comunidad esté contenta ¿vale? pero yo he visto las filtraciones no mucho porque es que ahora tío lo único que tienes es gente esperando que salga 7s para enfadarse más y gente para esperarse que enfadarse más tío y ¿cómo decirlo? Peña o sea literalmente Peña viendo el mundo de 7s que es la hostia porque el mundo de 7s puede ser la hostia porque son personajes nuevos una historia nueva un nuevo modo de juego y ya la mayoría de Peña lo que está diciendo es como sí, sí, sí y la nueva caja de Speed la nueva caja de Speed que yo listillo que me comentó en el vídeo de los RAS antes de que se supiera todo, claro me dijo no, es que no te engañes los RAS son una mierda y la gente solo quiere la nueva caja me, me, me soy su normal perdido y tú vale tío o sea perdón por ilusionarme por un modo juego de nuevo juego completamente diferente el RAS gracias a las filtraciones ha pasado de ser la gran revolución que podía cambiar Duel Links para siempre a literalmente una molestia la gente está molesta no no lo quiere o sea en plan dame gemas y sigamos jugando Speed y ya está y hasta cierto punto es entendible porque si vas a mezclar monedas ¿por qué no sacar un juego aparte? es que es lo que es lo que no me entra en la cabeza no sé qué más decir ya ya realmente se supone se supone que los RAS yo sé que todo esto es marketing y propaganda y todas esas cosas pero se supone que los RAS nacieron para cambiar las reglas de lo establecido ¿no? para para llegar a una nueva era para algo diferente para divertirte en un mundo menos complicado ¿no? se supone que los RAS estaban hechos para que específicamente los niños pero quizás eso se podría aplicar también a los jugadores casuales que ha estado perdiendo duel links a lo largo de los años porque piensa que ahora mismo vivimos en un mundo en el que si alguien quiere jugar RAS duels y es de occidente que comience el combo orcus dejar que eso os entre un poco en la cabeza tío yo creo que es un ejemplo muy representativo de de porque esta mierda está mal hecha es algo que yo no no le veo ningún sentido no le veo ningún sentido porque mezclar las monedas es algo que no no vivimos en un mundo en el que si quieres jugar RAS duels tienes que comerte cartas en japonés o comerte el combo orcus yo es que no no soy capaz de entenderlo entonces se supone que los RAS duels nacieron para para unir para atraer a los niños o a los jugadores casuales de nuevo de vuelta a la franquicia y me hace mucha gracia porque lo que nació con el propósito de unir da la sensación de que lo único que va a hacer es separar traer odio y en general ser un asco que eso lo va a incordiar a la gente y creo que a la larga esa separación de jugadores puede ser lo que acabe matando el juego en occidente ¿por qué en occidente? porque los japos van a pagar sí o sí ya os lo digo ya a los japos les vuelve el loquísimo los RAS duels no sé si lo sabíais pero en Japón ha sido un mega bombazo es quizás lo que más basta hace de Yu-Gi-Oh desde que desde hace años desde hace años no en plan de que hay muchos años el último gran boom de dinero que tuvo Yu-Gi-Oh fue con Zexal por si no lo sabíais quitando cosas del TCG que por cierto el TCG está cagado ahora porque Konami ha hecho no sé qué movida con los reprints y literalmente ya hay tiendas que se niegan a vender artículos de Yu-Gi-Oh porque no les sale rentable o sea literalmente pierden dinero vendiéndolas entonces es es muy gracioso esto también específicamente este año ha pasado eso pero pero yo no sé no lo sé y puede ser que esa es lo que digo esa separación a lo largo del tiempo es lo que termine de matar a un juego ya marchito porque realmente yo por lo menos como me lo imaginaba yo sé que ahora Duel Links está lleno de todo tryhard si te puedes a mí las recetas en internet te vienen con SideX wow espectacular asumiendo ya que voy a jugar en torneo porque lo que es jugar por diversión no lo contemplamos no no se contempla entonces yo sé que ahora el juego está lleno de tryhard es que Duel Links es es TCG 3.0 porque tienes TCG TCG 2.0 que Master Duel Links es TCG 3.0 y teniendo esa comunidad la vas a mezclar con el montón de críos que juegan Rush Duels es que porque no habría problema con que fueran todos a la vez y sin problema pero es que no va a ser todos a la vez van a estar completamente separados y solo se van a molestar el uno al otro literalmente solo se van a molestar el uno al otro no le encuentro lógica a esto yo obviamente jugaba en los Rush Duels tocará disfrutar los pocos meses que sea rentable jugar a ambos porque seguramente con la salida del nuevo mundo sí que sea rentable jugar a ambos antes de que inevitablemente se divida la comunidad porque se va a dividir ¿vale? es algo que no que no que que va a pasar de nuevo a no ser que el streaming de mañana haga algo y de nuevo el juego no va a morir porque los japos van a pagar sí o sí si yo también te digo una cosa si yo me creería perfectamente que se acaban los Rush Duels y de repente de aquí a un año sea lo que más pasta hace muchísima diferencia y Duel Links vuelva top 10 y tal pero la gente no va a estar contenta van a ser japos pagando un montón porque están topiraos pero lo que va a ser en la comunidad inglesa española o lo que sea no creo que la peña esté contenta la verdad no lo creo la única esperanza que le veo al juego en estas circunstancias es que a la comunidad de Duel Links no le importe mucho el hecho de esta cosa tan fea que han hecho de dividir el juego y básicamente seguir a su rollo cada uno y ya está porque otra cosa no pero sí que es verdad que la comunidad de Duel Links es muy experta en aguantar mierda o sea el juego ha pasado por un montón de cosas que tú dices espectacular que dejaran de dar las cartas a los personajes en 5DS constantes nerfios de gemas los tickets UR que no haya literalmente ningún evento original en años pero lo de los Rats Duels es que es muy fuerte loco que lo han hecho con la misma moneda loco lo han hecho con la misma moneda con gemas también te sacan dos personajes nada más empezar y solo te regalan mil gemas que ha habido veces que te regalan hasta dos mil tío y solo te dan mil para gastarlas en un juego completamente aparte que la peña se está diciendo que se hagan cuentas nuevas es que qué puta locura qué puta locura qué mal hecho qué mal hecho horrible poco más realmente no me apetece darle muchas más vueltas al asunto yo quería hacer este vídeo de muchas variantes y al final ha acabado en esta especie de vídeo pesimista o reflexivo de yo solo hablando a la cámara y poniendo mierda de fondo pero es que yo llevo tres días loco dándole vueltas y dándole vueltas es que es la es la actitud que tengo tío porque en parte yo también entiendo que de la comunidad hispana me he vuelto como en teoría el portavoz de decir que los rush duels no son caca porque todo el mundo lo dice todo el mundo lo dice pero es que es verdad los rush duels no son caca pero de ahí de hecho son muy divertidos pero de ahí a que estén bien implementados en Yu-Gi-Oh! dueldings y no en mecánicamente ¿vale? no estoy hablando repito no estoy hablando ni de que Seven sea una mierda porque se parece a Beyblade ni de que sea un nostalgia faz que quiero otra peli de Darkseye 4 Dimension y tampoco estoy diciendo que quiero un modo de juego super mega complejo pero no es que los rush duels no hay cadenas esto es de críos ni tampoco estoy diciendo que los rush duels son aburridísimos porque no sé qué no no yo estoy hablando específicamente de como un modo de juego que puede ser super divertido al implementarlo tan mal puede no solo hacer que resurja un juego sino que lo mate poniéndote en un balance de menos 2 o sea porque pierdes dos juegos uno de rush y dueldings porque esto ya va a ser así o sea los rush duels van a estar ahí forever forever otra cosa es cuánto bombo le quiere dar Konami mucho seguramente porque los japos van a gastar pasta según y poco más Ale comentenme qué les parece y poco más Ale hasta luego si yo no vuelvo a verte ojalá que tenga suerte ya no la es la vida está así tú te vas y yo me quedo en ti yo dará y yo no seré tuya seré la gana bajo la gloria no no y ¡Suscríbete al canal!